Mi Han se fue a mi hijo. Honor, eres consciente de la estupidez que dices. ¡Hekmet! Por favor, dime, ¿dónde está Mi Han? Suéltame, Mehmet. Mi Han murió, ¿comprendes? Murió por tu culpa. Necesito verla, por favor, por favor, no me digas esto. No, no puedes verla. Todo esto sucedió por culpa tuya. Perdimos a mi hermana por tu culpa. Nos la quitaste. ¡Suéltame! Mamá y papá están destruidos. Mira lo que nos has hecho. ¿Y ahora estás aquí diciéndome que la quieres ver? ¡Aléjate, Mehmet! ¡Lárgate! ¡Aléjate de nosotros, de mi familia! ¿Lo entiendes? ¡Aléjate! ¡Aléjate, Mehmet! ¡Lárgate! ¡Aléjate de nosotros, de mi familia! ¿Lo entiendes? ¡Aléjate! ¡Aléjate de nosotros, de mi familia! ¡Aléjate de nosotros, de mi familia! ¡Aléjate de nosotros, de mi familia! ¡Aléjate de nosotros, de mi familia!